Le damos un año nuevo lleno de alegría y esperanza, y yo sé que así va a ser. Agradecemos a nuestro alcalde Héctor Oní, que nos recibe aquí en Guaynabo, para estar un rato fluyendo, y vamos a estar no solamente el comisionero de los hijos, que nos está visitando en la isla, sino también con nosotros, varios miembros del gabinete que están con nosotros, pero muy especialmente el Secretario de Salud, Dr. Lorenzo González, porque queremos hablar brevemente sobre el tema de salud. Esperamos que de hoy hacia mañana se esté aprobando una versión diferente a la que... Entendemos que van a tener los votos necesarios para aprobar. Vamos a estar trabajando arduamente, como lo habíamos adelantado, para garantizar que en ese comité de conferencia, trabajando... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!